¿Qué hace usted para producir? Bueno, primeramente pues gracias, gracias señor asambleísta por su presencia, porque es muy importante, le digo sinceramente, para mí es un gusto, un placer como agricultor tenerlo aquí, en esta finca que usted reconozca la verdad, que sí se puede salir adelante, que el cacao sí produce aquí en la Amazonía, y ese mensaje de corazón se lo doy en el nombre de todos los agricultores como estamos juntos aquí, digo sinceramente que usted vaya y los ayude a construir para que todos los agricultores tengamos, aunque sea una etarita de calidad como usted para poder exportar nuestros productos, y yo de mi parte le digo, le deseo suerte, sinceramente aquí en este cultivo de cacao hay que manejarlo de la manera como se está viendo en el video, bien las podas, la maleza bien controlada, desinfectar el suelo, siempre aplicando productos orgánicos para mejorar bien la producción, compañero asambleísta, le digo sinceramente. Yo de mi parte le digo, yo lo felicito a todo su equipo, y un abrazo fuerte para el presidente de la República, que está en proceso de ser presidente, pero con la ayuda de Dios estoy 100% seguro que él va a llegar, porque las autoridades que actúan de buen corazón son puestas por Dios, yo estoy 100% seguro que él va a llegar, y yo lo felicito compañero, que usted va a hacer un trabajo honesto y hermoso en nuestra provincia de Sucumbío, para nosotros, primer asambleísta.